Mares de los servicios de Ciências de la Panamá Tengo para acá Ciencias Sofá Sofá Ya tú hiciste, ¿no? ¿Ya te dieron? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, nosotros ya hemos terminado En el trabajo de la oficina Ahora, vamos a tomar agua Tronbawa y la isla roco Tronbawa y la isla roco Luego, vamos a empezar a recordar Vamos a recordar Vamos a recordar para el domingo Pero este video va a salir Selepas que podamos en Spotify Entonces, no olvides suscribirte a nuestro video En ese video, vamos a ir. Jogos de la escuela En el domingo, vamos a ir. Vamos a ir David, ¿por qué me paso? No. No se me paso. ¿Dónde está el cacán? Sí, ¿cómo estás? ¿ытó mi Silvio? No, 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 mi sigma. ¿Dónde está el baño ojo? ¿Tú tienes mi palabra? ¿Viste? ¿Tú tienes mi tenia chico? ¡Toma aquí, eso! ¡Nos! ¡Cono! 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 Bien. ¡Mu. ¡Suscríbete! 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 Ya, kalau koran jathek водa tu dålorat tujuan En Sticker muaghht Hmm, main营 Turutku ren..., evac спㅋㅋ Pra draws this guys is enough We scoop them down this house Ghum copy Eh, cheap f Plaza Makes sense Okay, so am I going to go Eswan Laoy story clean one day So, we will get somebody right They bring their кварти Yesterday Call to us Así es Así es Adil haus 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 Dasyat Videógrafo Youtubers Ya 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 Gracias Adi 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 Enak juga buat Youtube Enak begitu Seri-siki nak rekod Tak kena aku pakai lampu yang aku punya tu Oh aku tak bawa Eh apa tak dia Aku tak bawa Nanti lah Nanti aku bawa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!